Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí en El Corazón de la Condesa en Radio TV punto MX o Roberto Yaños. Bienvenidos. Y pues nada, yo creo que ha llegado el momento de que todos nos tomamos conciencia de lo que es cuidar a nuestra flora y fauna, porque somos parte precisamente del mismo hábitat en el que estamos todos coexistiendo. De repente no nos damos cuenta y sin embargo, déjenme decirles que hay un dato muy interesante, que en 100 años nos acabamos el 60% de lo que vendría siendo por la huella ecológica, vamos a decirlo, ¿no? Pero ahorita, imagínense 60 años y no sé si a ustedes les llueve más o sale más el sol o de repente pues nos quedamos sin agua incluso, ¿no? O sea, son temas que están afectando cada vez y que cada vez se está subiendo esta cuestión de la temperatura y ya no sabemos si nos tenemos que vestir para primavera, verano, otoño o en un solo día, ¿no? Entonces, pero esto tiene una razón de ser. Tenemos que empezar a cuidar lo que nos corresponde a nosotros como seres inteligentes de esta, pues de todo, de la orbe, del orbe y sobre todo empezar a tener conciencia y sobre todo tener no tomar acciones. Y por esta razón empiezo con esto porque me encanta que la iniciativa de dos mujeres talentosas guapas, pues han estado trabajando y han hecho mucho a favor precisamente de preservar el valor que tiene, nada menos que el mamífero que pues está a la cabeza de, en la selva prácticamente y quien pone orden para que de repente pues siempre exista ese equilibrio que necesita la naturaleza para que nosotros podamos estar aquí y que podamos seguir viviendo, lógicamente. Se trata nada menos que del jaguar y para eso vamos a platicar con Diana Fiedeberg, ¿cómo estás? Que es directora de la Organización Pantera México. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Roberto. Muy bien. Feliz de estar en el programa. Muchísimas gracias. Pues de eso se trata La Buena Vida y vamos a hablar precisamente de este tema. Pues nada que ustedes, tú y nada menos Verónica Domit, que ella es la directora de eventos culturales de la Organización Pantera México. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Roberto. Bienvenida a La Buena Vida y pues nada que las dos están trabajando en conjunto porque han creado un concepto que me parece bastante singular, lo que es el mes del jaguar. ¿En qué consiste, Diana? Bueno, el mes del jaguar es una iniciativa creada por Pantera México que tiene por objetivo reconectar a los mexicanos, bueno y a todos los humanos en realidad, con la magia y el poder del ser, ¿no? De este jaguar que es tan importante, no solamente ecológicamente como tú mencionas, sino también tiene una importancia muy grande como símbolo cultural en nuestro país y en otros países en Latinoamérica también. Oye, ¿y por qué eligen el jaguar? O sea, tú eres bióloga, supongo que un poco de la iniciativa tiene que ver, pues tú estás en campo, ¿no? Has estado en campo. Porque seguramente alguien nos va a preguntar, bueno, ¿por qué no el elefante? ¿Por qué no el rinoceronte? ¿Por qué no la gira? O sea, ¿por qué el jaguar? O sea, ¿qué tanto peso tiene en nuestra historia cultural y todo este simbolismo para que nosotros digamos, pues sí, soy un guerrero jaguar, ¿no? Pues tiene muchísimo, muchísimo peso. Yo creo que todos los mexicanos tenemos muy arraigado este concepto del guerrero jaguar, del jaguar en general, porque fíjate que la cultura jaguar nace en México, justamente nace con los olmecas, que fue la cultura madre de Mesoamérica, y de ahí se va esparciendo, ¿no? Van a diferentes etnias. Los olmecas estaban tan obsesionados, ahora sí que no hay otra palabra, con el jaguar, que incluso modificaban sus cráneos, sus caras para parecerse más a los gatos. Ellos realmente consideran que su cultura, que su gente venía de la unión de una mujer con un jaguar. Entonces, era importantísimo, y desde entonces ya muchas diferentes culturas, diferentes pueblos, pues fueron adorando al jaguar de diferentes maneras, de diferentes conceptos, algunos lo veían como dioses, como semidioses, los reyes, muchas veces los mayas reyes tenían nombre, ¿no? Con Balam, sus tronos tenían pieles, ellos portaban pieles, querían poseer esta fuerza y este poder del felino. Oye, que de hecho, déjenme decirles que es una serie de actividades que están realizando durante el mes de jaguar, y precisamente van a tener un seminario de cultura mexicana, que esto se va a realizar el próximo 21 de noviembre, de las 11 a las 15 horas, nada menos que en Polanco, tengo entendido, ¿no? Exacto, es en el seminario de cultura mexicana, se llama El Recinto, y sí, va a ser un foro abierto al público, ojalá nos acompañe. Pues ahí está, para que los que les interese, pues que asistan, ¿no? Estamos muy a tiempo para que de esto ocurra. Sí, va a estar muy interesante, y la idea es dar pláticas, es dar a conocer la importancia del jaguar, el trabajo que estamos haciendo en su conservación, y también desde otro ángulo, desde otro ángulo, como vamos a tener una historiadora, antropóloga, vamos a tener diferentes personas que nos platiquen de cómo ellos, en sus áreas, conciben al jaguar. Oye, Verónica, pero este mes, ¿por qué noviembre? A ver, cuéntanos, ¿por qué en noviembre se toma este mes como el mes del jaguar? Porque es la primera vez que lo hacen, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos, en noviembre resulta que pronto se anunciará que va a ser el Día Internacional del Jaguar. Ajá. Entonces, nosotros, basadas en eso y en muchas otras cosas, decidimos que en noviembre es el mejor mes para celebrar al jaguar, no nada más en México, sino en todo el mundo. Ok. Entonces, esto lo hacen a nivel mundial, esto quiere decir que lo están haciendo a la par aquí en México, ¿en qué otros países? Te cuento, fue una iniciativa que nació de México, invitamos a muchas otras organizaciones y entonces empezaron a sumar, este año tenemos a Brasil, a Colombia, a Guatemala y a México en distintas partes de la República. Que obviamente tiene que ver con esta cuestión de que son los hábitats donde están los jaguares, ¿no? Exacto. Y hay muchos más países que entran dentro del hábitat del jaguar, donde hay jaguares, que pronto, durante los próximos años, se irán sumando. Pero ustedes hicieron diferentes actividades, un programa que empezó prácticamente con la expo de El Rostro de un Rey, que se llevó en una casa maravillosa, ahí en la colonia Guerrero, que es el Museo Casa Rivas Palacio. Rivas Mercado, sí. Rivas Mercado, perdón, sí, ese es error mío. A ver, entonces, ¿cómo fue, cómo organizaron esta más, esta, pues esta exposición? A ver si tenemos por ahí fotos, tenemos un poco más adelante. Bueno, pues esta exposición nació porque varios artistas se sumaron a la iniciativa también del mes del jaguar. Ajá. Entonces, mandamos, les entregamos a 12 artistas distintos. A ver, tenemos algunas imágenes ahorita, precisamente. Exacto, esas son las máscaras. Este, se mandaron intervenir 300 máscaras con diferentes grupos indígenas, con la ayuda de Fonart. Y entonces, artesanos mexicanos intervinieron y pintaron cada una de estas máscaras. Y en esta exposición que hubo en El Casa Rivas Mercado, hicimos una exposición de estas 300 máscaras, junto con también la exposición de las, este, de las esculturas. Esculturas de los artistas que participan, ¿no? Exacto, de las esculturas de los artistas que participan, como Pedro Frideberg, Boris Vizky, Néctor Falcón, Miguel Ángel Cordera, Raimundo Sesma, etcétera. Sí, claro. Entre muchos otros. Son esculturas espectaculares que cada uno intervino desde su perspectiva e inspirándose obviamente en esta figura mítica del jaguar, digo. Y bueno, la exposición fue un éxito, estuvo increíble. El sábado tuvimos nuestra mascarada, que es nuestro evento, bueno, fue nuestro evento más grande. Sí. Cada uno de los invitados recibió una de estas máscaras intervenidas por los artesanos mexicanos. Precisamente de las que estamos, de las que estamos viendo, entonces, ahí, este... Y miren, como pueden ver, hay, o sea, unos diseños espectaculares de los mexicanos. Algunas máscaras contaban historias completamente diferentes, otras diseños espectaculares, colores. O sea, en verdad, los mexicanos somos unos artistas. No, definitivamente. No, pues sí, pues tú eres fotógrafa, entonces... Sí, yo soy fotógrafa. Ya, de hecho, también hubo una exposición, ¿no? Bueno, va a haber una exposición. Sí, en San Miguel. En San Miguel, ah, perfecto. En San Miguel de Allende, mis fotografías, junto con otros tres, este, fotógrafos increíbles. Ojalá que nos visiten, es el 16, el próximo 16. O sea, este próximo puente ustedes se pueden ir a dar una vuelta. Y de hecho, además estamos viendo, a mí llamó también la atención de que hubo la presencia de un mezcal que tenía precisamente la impresión del jaguar. O sea, quiere decir que se sumaron fuerzas para que surgiera precisamente este evento. ¿Sabes qué? Qué increíble esto que mencionas del mezcal, porque, aparte de que es un mezcal... Creyente. Creyente. Es un mezcal espectacular, está delicioso. Y además está delicioso, no es por implicar, pero sí está bueno. Sí, está muy rico. Y fíjate que hay muy pocas marcas que usando las imágenes de animales o de ecosistemas, o aquí, por ejemplo, del jaguar, devuelven algo y regresan algo para su conservación. Claro. Casi nadie lo hace. Y esta marca de cuervo creyente, en verdad cree y en verdad es creyente del jaguar y se involucra en su conservación y son de los que más nos han apoyado. O sea, en verdad estamos súper agradecidos con ellos y muy felices de tenerlos como patrocinadores. Ok, entonces tenemos por ahí algunas otras fotos. Entonces, lo que se busca en este mes del jaguar, digo, como iniciativa, como dándole, como redondeando la idea, ¿no? De la conservación de lo que es el hábitat. De hecho, creo que ya tienen varias acciones que ustedes han realizado. Estamos viendo precisamente una de las esculturas que se subastaron como parte de los artistas plásticos que participaron. Esta, no me recuerdo de quién es, pero este... Esta escultura creo que es de Javier Pelaez. Bueno, pero entonces no importa, de todas maneras, si quieren tener mayor información se pueden ustedes meter a la página de lo que es elmesdeljaguar.com. De hecho, ahí están pues toda la gente que participó en esta, en el desarrollo de la primera exposición de las máscaras. Entonces, pues han hecho, están haciendo una gran labor y sobre todo lo que supongo que lo que quieren es que obviamente esto crezca para que tengamos mucho más, este... Pues que los jaguares puedan estar en su hábitat natural, ¿no? Ustedes ya han logrado varias cosas, ¿no, Diana? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, en cuestión de temas de conservación, Pantera México... Bueno, nuestro programa de jaguar es parte de una iniciativa muy grande que se llama la Iniciativa del Corredor del Jaguar y que abarca 13 de los 18 países en donde hay jaguares actualmente. Ok. Y lo que buscamos es conectar estas poblaciones de jaguares que están cada vez más aisladas, las buscamos conectar mediante corredores biológicos. Entonces, ya identificando cuáles son estas áreas que pueden funcionar como corredores, implementamos diferentes estrategias de conservación en ellos. Aquí en México llevamos tres años trabajando, que realmente es poco tiempo y hemos logrado mucho. Trabajamos sobre todo en Campeche, tenemos diferentes colaboradores. En Campeche trabajamos con el doctor Mirshay Dalgo de la OJAD. Trabajamos también con CONAMP. Y trabajamos en Jalisco, Nayarit, con el doctor Rodrigo Núñez de COVIDEC. Y trabajamos también en Sinaloa con CDSU, que es una agencia de gobierno. Y bueno, ahí vamos. Realmente creo que estamos haciendo unos proyectos muy buenos. Traemos nuevas cosas a México, cosas que no se han hecho aquí antes. Creo que estamos sumando elementos muy importantes. Por ejemplo, el mes pasado, antepasado, inauguramos el primer rancho modelo en México. Este es un rancho que había tenido muchos problemas de depredación de ganado. Y llegamos nosotros, junto con la ayuda, obviamente, y el permiso del... Del gobierno, ¿no? Pues del dueño del rancho en esta ocasión particular. E implementamos diferentes estrategias, como fue un cercado eléctrico, para que los jaguares ya no pudieran entrar a comerse el ganado. Y bueno, acabamos después de una serie de acciones con un rancho en donde se protege al jaguar, en donde se respeta al jaguar y en donde el productor tiene mayor producción. Entonces, estamos todos felices. Y esto sirve como un modelo para que se pueda replicar en otras áreas. Ok, pues suena muy bien. Y por el otro lado, a mí también lo que me atrajo fue esta cuestión de que era totalmente inclusivo. O sea, incluía a todo el público el hecho de las cuestiones, de los eventos que están realizando. Porque abarca lo que es cultura, lo que es ciencia, niños, espectáculo. Además, hasta grafiti van a tener, bueno, más bien en murales van a tener, ¿no? Sí, en San Miguel vamos a tener la intervención de un artista. Va a ser un mural de un jaguar en una de las paredes de San Miguel. Ajá. El domingo, domingo 18. Ok. Y va a ser en vivo. Va a estar increíble. Ojalá la gente que quiera ir y acompañarnos está más que bienvenida. Entonces, ¿cómo puede la gente participar al enterarse de que, pues, lógicamente existe ya, bueno, que existe la organización Pantera, pero sobre todo para que puedan, pues, digan, oye, a lo mejor yo no soy, yo no tengo los fondos para crear una reserva, ¿no? Pero sí tengo, este, dos pesos o diez pesos. No, siempre, toda la ayuda sirve. Cien pesos, ¿cómo le hace? Toda la ayuda sirve. Yo creo que lo más importante como individuos, primero que nada, es hacer cambios conscientes en nuestro día a día. Empezar desde las casas, perdón, empezar desde las casas, que todo lo que está pasando a nivel ecosistémico y de calentamiento global está relacionado. Claro. Y todos podemos ayudar. Ahora, en cuestión de Pantera, que se acerquen a nosotros, igual y podemos tener, este, vamos a tener programas de voluntariados, que se metan a la página del mes del jaguar, que vayan a las actividades, que compartan sus experiencias, que contagien a la gente que tienen alrededor de esta importancia. Que comuniquen, ¿no? Que comuniquen. A final de cuentas, lo que quieren también es que ya este primer año, pues, sea eso, el primer año de una gran iniciativa y además yo creo que el valor de que, del animal en sí, toda la simbología, la tomemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros mexicanos, para que podamos, este, pues, tomar fuerzas y salir avante. El jaguar definitivamente está en nuestro inconsciente colectivo como pueblo, como comunidad y es muy importante volver a rescatar eso, revivirlo y regresar la fuerza al animal y al ecosistema, involucrarnos. Entonces, que se metan a la página www.mesdeljaguar.com Exacto. Y el hashtag es... Mesdeljaguar o Soy Guerrero Jaguar. Soy Guerrero Jaguar. Entonces, cualquiera de las dos, para que ustedes empiecen a sumarse y que participen en las diferentes actividades que va a haber, sobre todo, porque hay una obra de teatro, tengo entendido, ¿no? Sí, Diana, cuéntanos de la obra de teatro, porque es de un libro que Diana hizo. Está basado en un libro escrito por Diana. Ajá, a ver. Sí, es una obra que se llama Aquí vende la selva. Sí. Y, bueno, fue un libro que escribí hace unos años con el prólogo, lo escribió la señora Guadalupe Loaesa, que siempre nos ha apoyado mucho. Y el libro trata principalmente... Bueno, no les voy a decir, mejor comprar el libro. Pero... Sí, claro. Fue un proyecto muy divertido porque también invitamos a muchos artistas a participar. Entonces, todas las ilustraciones están hechas por diferentes artistas y luego lo hicimos una obra de teatro con la ayuda del Grupo Teatro de San Miguel de Allende Vía Orgánica. Y, bueno, se va a presentar en San Miguel el 17, el sábado 17, en el sindicato que está en el centro a las 3 de la tarde. Bueno, pues entonces vamos a lanzarnos a San Miguel de Allende para que podamos estar en lo que se continúa, en esta acción continua que están ustedes llevando a cabo. Pero antes váyanse al seminario, yo creo que es muy bueno también tener todo el conocimiento, la importancia del jaguar desde el punto de vista de los especialistas, para que nosotros podamos también empezar a respetar, porque muchas veces la gente no respeta lo que no ve, entonces, o lo que no entiende, ¿no? Entonces, muchas veces vemos, no sabemos el significado de estar matando a una especie que a lo mejor lo vemos en nuestra casa, pero este no lo vemos, entonces nos imaginamos nada más a los animales que están en el zoológico, porque ya no están ahora en los circos, ¿verdad? Ya ven que desgraciadamente corrieron con la suerte no tan grata, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el mes del jaguar es noviembre, a partir de aquí es del infinito y más allá. Exactamente. Pues ahí está. Oye, pues ha sido un gusto que hayan venido aquí a La Buena Vida. Gracias, Diana. Gracias, Verónica. Y pues que se sume más gente para que este mes, pues quede en la memoria y sobre todo también en la acción. Que no pase como ahora que fue, acuérdense que ahora que vino este James Bond a firmar Spectre, pues ya resulta que ya se organizó la fiesta después de que vino alguien a decirnos a nosotros cuando aquí lo teníamos. Digo, afortunadamente se ha hecho una fiesta muy padre, que ya es un destino turístico, ¿no? Y la gente está conociendo. Entonces, yo creo que para el próximo año pues va a haber muchas más acciones y además con estas máscaras que fue la iniciativa de ustedes y una excelente curaduría que tuvieron. Entonces, pues hay que hacer la fiesta en grande. Claro. Vamos a crecer año con año. Esto va a ser un movimiento. Así que ahí les doy la idea para que todos los artistas, pues se hagan su máscara. También. Hace una mascarada. Increíble. Sí. No, pues nos encanta la fiesta, pues ya hicimos el Día de Muertos, pues ahora que hagan la mascarada del jaguar. Exacto. Exactamente. Así que ahí tenemos el centro. Entonces, ya ves que no se presta casi nada para hacer fiesta. Sí. Entonces, vamos a tomarlo y ya después nos vamos a lo que es la Navidad. Bueno, pues, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Roberto, por tenernos. No, a ustedes y Diana, gracias. Mil gracias. Y por favor métanse a www.mesdeljaguar.com Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.